Ya, amigo mío, cuéntenme apreciaciones de camino. Un poquito de vegetación. Bueno, es distinto acá, es muy distinto. Acá se nos abre un país enorme. Cada vez que nosotros venimos con alguien que nos acompaña, le hacemos ver que Vizaluce, visualice, perdón, la extensión, la planice que vamos a ver al final del cierre de este video, de lo que es la localidad de Malargue. Si quizás urbanamente convergen poca gente, en el sentido de que son un poquito más de las 25, 30 mil personas en lo urbano, pero la extensión de la localidad de Malargue es la más grande de toda la provincia de Mendoza, entendiendo que en Argentina todo es muy grande y la extensión. ¿Dos Pablo? Estoy viendo la brújula porque tenemos la cortina del... Allá. Al frente, entonces estamos yendo un poco hacia el este ahora. Sí, ahora nosotros el sol nos va a salir al revés y se nos coloca esta noche, el sol se nos va a colocar en la cordillera. Eso es lo primero. Claro. Allá está el norte. Allá lo tenemos, sí. El cordillero se mete un poquito para acá. Se mete un poco, sí. Ahí está. ¿Apreciaciones o todo? No, tranquilo, viaje cómodo. Es un poco lento. Nosotros venimos lento. Sí, vamos disfrutando el paisaje. Esa es un poco la idea. ¿Vaya planísimo? ¿Vaya planísimo? Claro. A la velocidad del paisaje. A la velocidad. Exactamente. Pero... Qué buen concepto. Como dice Santiago Cara, perfectamente se puede tomar desayuno en Malargue y almorzar en Chillán. O tomar desayuno en Chillán y almorzar en Malargue. Exacto. Tranquilamente. Sí, son menos de 400 kilómetros. Son cuatro horas y media, contando la subida y la bajada. La curva, sí. Podría ser perfecto. Ahora hay una cosa que no le he dicho a usted. Que vamos a tener que caminar mañana, unos 60, 70 kilómetros. Para ir a, claro, para ir al volcán Malacara, quizás. Y lo conversaremos esta noche con Santiago Cara, que si es que nos puede preparar alguna pequeña excursión. Pequeño, porque aquí todas las distancias son largas. Ya, Caverna de las Burrujas estaba atrás, en la anilla del camino. Pero ahí hay que entrar. Payunia es una enormedad gigante. La Laguna Giancanelo también está un poco más hacia allá. Y en fin, hay mucho, mucho que descubrir. El Malargue, el turismo de la cultura, que es interesante. Pero lo que más rescato yo es la cordialidad de la gente. Y la múltipla cantidad de servicios para el turismo de la cultura. Y eso hay que venir a jugarlo acá. Y a bajar de eso. ¿A almorzar? Ah, ¿almorzar? Y almorzar. Ahora date vuelta, date vuelta para que muestres. Vea el valle y esta plenitud de lo que es, esto, como la pampa, por decirlo de alguna manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!